Así que bienvenidos todos. Presidente, finalizó la reunión que tenían ustedes en algún tipo de comisión de fútbol, ¿sí? Sí, gracias. ¿Podemos conocer algunos detalles? Sí, lo más duro es la realidad de Darío, ¿no? Que estaba muy ilusionado todos, incluido él. Era un foro aparentemente más competitivo. Fue adquirido inicialmente por el grupo El Club Azul, un club americano. Iba a ser prestado al Inter de Porto Alegre estos seis meses. Entonces fue a intentar pasar a los chequeos médicos que deberían haberse cumplido. Y lastimosamente tenemos los resultados que tiene Ritura del Ligamento. Eso provoca que sea operado inmediatamente. Lo que hemos hablado con él, por el bien de él, que se lo haga lo más rápido posible. Para que esté al inicio del próximo año ya listo, Dios mediante, con todas las ganas. Eso es la decisión más dura, la información más difícil de asimilar, por todo lo que había originado la expectativa de él, del club, de poder hacer esta transferencia para beneficio de él y de la institución. ¿Y cómo queda entonces el caso del Club Azul? ¿Es el negocio que había hablado? Ya tenemos que nosotros informar que, desgraciadamente, por el no cumplirse una de las cláusulas, que estipula que tiene que pasar el chequeo médico, al no hacerlo queda sin efecto. Presidente, ¿cuánto tiempo estará afuera de las canchas Darío Aymar? Actualmente, una operación de ligamento conlleva 5 o 6 meses, creo. No he entendido, no sabrán dar exactamente el tiempo que conlleva la recuperación. Presidente, ¿han podido conversar con el jugador? ¿Cómo está la parte límica, la parte psicológica? Golpeado, ¿no? Como estamos todos, todos estamos golpeados con esta información, con estos resultados. Como le dije, él tenía mucha ilusión, él viene de abajo luchando en Liga de Loja, ahora en Barcelona se ha ganado un puesto, llegó a la selección. Tenía mucha ilusión de que vaya el crecimiento profesional subiendo, ¿no? Como le dije, estamos hablando de dos grandes clubes de América, tanto el Club Azul, que adquiría su pase, y iba a prestar al Inter, reportarle, era uno de los clubes tradicionales importantes de Brasil. Pero desgraciadamente no se pudo con esta imposibilidad del tema sanitario, de salud, que hoy se le complica. Pero sabemos que después de la operación va a llegar más fortalecido que nunca y va a ser el mejor central como hemos tenido aquí en Barcelona. Presidente, ¿el tema de la zona ya quedó finiquitado para Barcelona? Sí, vamos a anunciar, obviamente, con las redes formales, institucionales, el préstamo que hemos hecho por 18 meses, de aquí hasta diciembre del 2019, de Frickson, que él está ávido también de venir a jugar, nosotros también de contar con él, se ha llegado a un acuerdo importante. Y así que esperamos que en esta semana ya se presente, porque falta firmar, obviamente, lo hemos adelantado, pero se ha llegado a un acuerdo ya de cifras, de montos, de tiempos, entonces eso va a posibilitar que Frickson venga a su casa. ¿Qué día más o menos estaría rival los Frickson? Esta semana, esperemos que el día miércoles pueda venir, el miércoles y jueves máximo, porque también si está en últimas condiciones, podría estar presente el día domingo en el partido con nacional. ¿Otro programa es que se está analizando para incorporar? Creo que ahí se cerraría, ¿no? Vamos a hacer la última gestión con el CUNTI para ver si puede quedarse o no, pero ahí básicamente son el plantel que vamos a enfrentar ya la segunda etapa, que es una pena que nos da que nos quedamos a un punto de haber obtenido la misma, la etapa. Eso a las claras es que siempre vamos a ser protagonistas, desde que hemos asumido, hemos tenido esa jerarquía, esa casta, de estar siempre en los primeros lugares. A veces se ha podido mantener, otras veces no, pero vamos a seguir luchando. Nadie nos va a detener en el sueño de poder obtener los resultados que aspiramos todos los barcelónicos. Presidente, ¿se superó la situación con Ariel Nahuelpán? Yo he mencionado con los jugadores, ¿no? Que deben tener el apoyo hoy de parte hacia nosotros, con tantas deudas, ¿no? Ya vamos a anunciar en el concurso de la semana también que se han pagado otras deudas importantes en FIFA. Ya una vez que tengamos el documento que ha pedido el archivo de parte de su abogado, de los casos importantes que hemos podido cumplir. Eso también habla a la clara de la gestión que estamos haciendo como dirigencia en actos responsables, de que ya no podamos estar inmersos en pérdida de puntos. Por eso pedimos la comprensión de los que están acá, que salarialmente, mensualmente, estamos prácticamente casi al día, cumpliendo con nuestra obligación, obviamente, como lo hacen ellos en cada uno de los entrenamientos, partidos, etc. Pero sí hay un desfase en préstamos, en primas, que se debe cumplir. Ahí es que aspiramos la comprensión. Más aún, si entraba el dinero de Eric, se va a cumplir. Si entraba lo de Aymar, son casi dos millones que le tocaba Barcelona recibir, un millón de 900 exactamente, pero ya no se pudo. Entonces, eso limita un poco. Ahí es que pedimos la comprensión, porque estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para cumplir a todos. Hemos intentado cumplirlo ante FIFA, inclusive generando un descuento para que podamos pagar y ya eliminar esas deudas. Pero sí, en el retraso de estos valores que he mencionado en estos rubros, sí esperamos la comprensión y como la hemos tenido la apertura de todo el plan. Presidente, ¿cómo va manejando el tema ese deportivo del Valle de más de un millón de dólares que reclamo por algunos jugadores y que dieron 30 días en federación? ¿Cómo va manejando aquello? Esperando, ¿no? Como todos de golpe nos caen, todos nos quieren pegar de golpe, en gajo, como decimos, pero esperamos encaminar, se ha hecho un abono inicial, esperamos ir poco a poco y cumpliendo ante una irresponsabilidad, que compraron a los jugadores, después lo vendían, no pagaban el porcentaje, no pagaban las oficinas y esto se incrementa, se hace una bola de nieve. Entonces, sí es complicado. Esperamos encaminar por el bien de todos, de que sepan que estamos intentando cumplir con todo de golpe. No se puede, entonces aspiramos y también invitamos a la hinchada que sea parte. Hoy, que vengan el día domingo a decirles que queremos el apoyo incondicional, van a ser precios populares, 5, 8 y 10, 5 en general, 8 tribunas y 10 palcos. Así que esperamos, más que todo, sentir el apoyo, los jugadores, los hinchas barcelonistas, que volvamos a tener el estadio lleno y también las arcas, la parte económica, que nos inyecten económicamente para poder seguir soltando todos estos problemas. Presidente, sobre el tema de los jugadores, de las nuevas incorporaciones para el Barcelona, ¿se espera ya habilitarlos mañana en la federación? Es la idea, tanto Jofre como José, que José tiene que ir a cumplir, hace un tema, fue en el país también, una audiencia que tenía ya prevista, el tema alemán y ahora lo de Fritzschuhm. Esperamos rápidamente que el recurso de la semana, que tenemos chance hasta el viernes, como ustedes conocen, poderlo ya habilitar y puedan estar a óptimas condiciones del planeta. Presidente, ¿lo de Franzoya sería lo del arreglo, lo del acuerdo, la deuda que se pagó en la FIFA? Yo esperaría hasta el día jueves o viernes tener el certificado, poder ya notificar, difundir otro logro de esta dirigencia, de poder cumplir con los salarios, los pagos pendientes a estos jugadores que hoy se lo han cumplido y en FIFA ir saneando. Imagínense, llegar a los tres años de gestión y ya sanear FIFA. Nos faltaría Unión de Santa Fe y lo que está Vargas encaminado, pero ya ahí sanearíamos FIFA. Es algo que nunca fue pensado, analizado y cubierto. Hoy sí podríamos anunciar eso, ¿no? Poder haber hecho la gestión y cumplir estos compromisos que sí nos tenían pendientes de que pérdida de puntos, reducción de puntos, pérdida de categoría, ya sanear verdaderamente y eso que sea un recuerdo malo en la institución, pero que nunca más se hable de estos temas institucionales de moras, de deudas, de juicios en Barcelona. Esperemos sanear este tema durante el año y medio que todavía nos falta de mandato y poder decir ya abiertamente que Barcelona es en FIFA, pero realmente no tiene ninguna complicación. Presidente, luego del triunfo ante Católica, Arroyo dijo unas palabras que compulsionó a las redes sociales y se especuló mucho de que el Liga fue a la de tres puntos. ¿Sabe qué se sintió? Conoce lo de Michael, la alegría del fútbol. Eso incentiva el ambiente futbolístico, así que no hay mayor complicación. Hablando de Michael Arroyo, ¿ha recibido Barcelona alguna propuesta para que él vuelva al fútbol mexicano? Porque también se rumoró aquello. Para nada. Ninguno de los jugadores en el plantel, a excepción de lo que teníamos encaminado con Darío y lo de Eric, no tenemos ninguna propuesta formal por ningún jugador. Así que no hablemos de importancia. Es decir, si llegara a ver a Barcelona ¿está dispuesto a mantener toda esta plantilla y no accedería a alguno de los jugadores? Bueno, no desbaratar toda la estructura. Nosotros somos la idea de que siempre vender uno, un jugador anualmente. Hoy lo hemos hecho, este año, con Eric. Se iba a ir Darío, pero son excepciones. Después nosotros somos convencidos de mantener el proceso e incorporar uno y dos jugadores también. No cantidades, sino calidad. Y eso es lo que hemos intentado en esta segunda etapa para arrancar con pie derecho en esta segunda etapa. Aspiramos, todos juntos, los medios de comunicación son fundamentales, los hinchas, los socios, los jugadores, los dirigentes, todos los trabajadores, todos juntos para poder tener esta segunda etapa la posibilidad de jugar en el final y por qué no soñar con la 16. Presidente, usted dijo que se había hecho un abono por lo de la deuda de ese equipo del Valle. ¿Se ha pagado algo? ¿Se ha cancelado? ¿Se ha hecho esa gestión? Sí, se ha dado abonos anteriormente, anteriores meses. Ahora esperamos seguir cumpliendo para poder tener la flexibilidad de ir cumpliendo pasos. Una última, por favor, de los jugadores que están por renovar. Estaba Velasco, Tito Valencia que estaban en la alternativa a renovar con Barcelona. ¿Cómo está esa situación? Ya se renovó. Tito, cuando se lesionó, nosotros le hicimos una oferta formal de ampliar el contrato y eso está desde hace más de un año. Velasco se renovó a inicio de este año, cuatro años, así que estar tranquilo en ese aspecto no hay ningún inconveniente. Lito.